Debate de cuatro, la discusión de las ideas, la comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista, todos docentes, 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Watch if. 對啊 2, YouTube negra información es en positive. Bio 3, INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LEGAL DE LA INFORMACIÓN LEGAL DE LA INFORMACIÓN LEGAL DE LA INFORMACIÓN LEGAL DE LA INFORMACIÓN LEGEN CORDERστεIS CAMPPDES EN creamy En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ingeniería en tecnología ambiental En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes, 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos.